¿Cómo estás, Doriser? Hola, Jessica, Ana Virginia, buenos días. Son las 8 y 26 en la costa este de Estados Unidos. Justamente, pues, ya esta costa preparándose para lo que será la llegada del ya huracán Dorian, que se convirtió en huracán en horas de la tarde del día de ayer y que afortunadamente, pues, no llegó hasta Puerto Rico como se había pronosticado, hizo un giro de última hora y en este momento se encuentra en el océano Atlántico a unas 150 millas del norte de San Juan, según el último reporte del Centro Nacional de Huracanes que se dio a las 5 de la mañana. Sin embargo, quienes sí se preparan, pues, con muchísimo énfasis son los floridianos y sobre todo las autoridades, ya que según el reporte que hasta ahora, el pronóstico que hasta ahora el Centro Nacional de Huracanes da con respecto a Dorian, es que pudiera llegar entre la noche del domingo y la mañana del lunes. Sin embargo, aseguran que ya desde la noche del próximo sábado se sentirán fuertes vientos que provienen justamente de lo que es la llegada de este huracán Dorian, que en este momento está en categoría número 1, pero que luego de atravesar el Atlántico pudiera convertirse en huracán categoría número 3 y así llegaría al estado de la Florida. Es por esto que ya el gobernador del estado de la Florida, Ron DeSantis, pues, en el día de ayer decretó el estado de emergencia para así dar apertura a tanto las autoridades locales para que puedan, de alguna manera, ejecutar sin ningún tipo de problema todos los planes de acción para enfrentar lo que sería la llegada del huracán Dorian hasta acá, hasta el estado de la Florida. La gran pregunta es por dónde llegará el huracán al estado de la Florida. Aún los meteorólogos del Centro Nacional de Huracanes sostienen que no tienen respuesta a esta pregunta ya que es muy temprano determinar cuál sería el punto. Sin embargo, algunos modelos que han presentado muestran que el huracán pudiera ingresar hacia el centro de la Florida, incluso hacia un poco más al norte de la península. Sin embargo, esto pudiera cambiar en las próximas horas, todo dependerá de cómo sea el movimiento de Dorian en el Atlántico. Hay un modelo europeo que fue presentado en horas de la mañana del día de hoy por algunos meteorólogos de los medios de comunicación locales que pone a Dorian más hacia el sur, entrando incluso por West Palm Beach y que esto afectaría bastante a la ciudad de Miami. Sin embargo, hasta ahora lo que se ha hecho es prevenir a las personas para que de alguna manera puedan ya activar sus planes de contingencia, comprar agua, comprar alimentos no perecederos, enlatados, linternas, todo lo que pueda ayudarlos para mantenerse por lo menos por tres días sin servicio eléctrico y sin poder salir de sus casas. Sin embargo, el gobernador en el comunicado que daba en el día de ayer también alertó de que pudieran ser por siete días y llamó a los floridianos a que pudieran tener suministros por lo menos para siete días luego de la llegada de este huracán que se espera ya desde el sábado pudiera sentirse acá en toda la península de la Florida. Los efectos que se esperan es que pudiera extenderse el impacto por unos siete días, es lo que están estimando y alertando a la población, Dorisal. Sí, el alerta es que puedan estar provistos de alimentos y agua por siete días porque se desconoce cuál va a ser el impacto. Un huracán tipo 3 ha alertado el Centro Nacional de Huracanes que es un huracán mayor, con mucha potencia, muy peligroso y que así llegaría al estado de la Florida. Es lo que ellos han pronosticado. Sin embargo, todos esos números del tipo de la categoría de huracán pudieran cambiar, incluso lo han dicho que incluso pudiera llegar hasta huracán tipo 4. Todo va a depender del desarrollo en las próximas horas. Ya para finales de la tarde del día de hoy, probablemente este huracán Dorian sea huracán tipo categoría número 2 y para el día de mañana se conocerán mayores detalles si aumenta en categoría o si disminuye y por dónde pudiera ingresar hasta ahora. Lo que han dicho es que ha cobrado fuerza debido a las aguas cálidas en el Atlántico y que esto lo ha fortalecido, lo ha reagrupado más. Ya se le ve el ojo al huracán y obviamente ha cobrado muchísima fuerza y ellos temen de que esto pudiera generar que aumente su categoría ya llegando hasta acá, hasta la península. Doriser, tras esta declaración de emergencia que hizo el gobernador de la Florida el día de ayer, ¿hay algún tipo de pronunciamiento hasta ahora de autoridades locales, de instrucciones de alguna especie a pesar de que se está esperando conocer precisamente las características con las que este huracán llegará a la Florida? Sí, justamente en el día de ayer también el alcalde del condado de Miami-Dade, Carlos Jiménez, dio una rueda de prensa para dar información a los habitantes del condado de Miami-Dade. También los llamaba a que activaran sus planes de contingencia, ya hablaba de posibles planes de evacuación en caso de que así sea necesario. Sin embargo, la mayoría de estos planes, sobre todo los que pudieran ejecutar las autoridades, van a conocerse o van a comenzar a ejecutarse como tal a partir del momento en que se sepa por dónde impactará Dorian en el estado de la Florida. Como les decía, hasta ahora los meteorólogos no saben el punto exacto ya que dicen que es muy prematuro. Pero aún el huracán Dorian se encuentra en el Atlántico, no se ha acercado a las Bahamas y por eso ellos aseguran que no pueden dar mayores detalles de dónde sería el impacto. Sin embargo, toda la costa este del estado de la Florida se mantiene en alerta y por eso el gobernador del estado de la Florida ha decidido dar este comunicado, levantar esta alerta, este estado de emergencia, para poder darle de alguna manera facilidades a todas las autoridades locales para que inicien lo que serían estos planes de contingencia. Hay muchísima información por las autoridades locales, los centros de emergencia de cada ciudad han sido activados y están siendo monitoreados, están monitoreando de cerca lo que sería el avance de este huracán junto con el Centro Nacional de Huracanes, que es como digamos el ente central para determinar cuál es el recorrido y cuáles son los próximos pronósticos de las horas siguientes al recorrido del huracán. ¿Cómo se preparan los ciudadanos? La gente en la calle ya está abasteciéndose, hay nerviosismo, ¿cómo se preparan? Sí, siempre la llegada de un huracán genera muchísimo nerviosismo a los habitantes del sur de la Florida. Sabemos que ya desde el día de ayer había reportes en algunos supermercados que se había agotado el agua a partir del día de hoy, pues muchos de los planes de muchas de las familias de los floridianos es salir a buscar agua, comprar enlatados, comprar linterna, abastecerse con plantas eléctricas, con bombonas de gas, para estar allí y tener ese plan de contingencia. También se habla de que pudieran de alguna manera empezar a crear grupos familiares para tener una mejor comunicación en momentos de que se designe si habrá zonas de evacuación, si habrán zonas que tendrán que ser desalojadas. Todo eso que esté bien coordinado es lo que han recomendado las autoridades a cada grupo familiar y hoy hemos visto en supermercados desde muy temprano, aquí hay supermercados que trabajan las 24 horas y desde muy temprano pues las personas han ido a abastecerse de agua y de alimentos para tenerlos en esa reserva y esperar este fin de semana porque además este fin de semana es un fin de semana largo acá en Estados Unidos, es Labor Day y efectivamente pues hay muchas personas que ya tenían planes de vacaciones por estos tres días de fin de semana largo pero que han tenido que cambiarlos acá en el sur de la Florida. Entiendo. Bueno, Doriser, vamos a estar muy atentos de esta información que está en pleno desarrollo allá en la Florida, así que volveremos contigo tan pronto sea necesario. Gracias Doriser, muy buen día. Así es, el próximo reporte del Centro Nacional de Huracanes es a las 11 de la mañana, hasta ahora no hay ninguna alerta activada en el Atlántico porque el huracán está en el océano, no hay territorio cercano para tener una alerta activada, es lo que han informado desde el Centro Nacional de Huracanes, a las 11 darán el próximo reporte de cómo está el desarrollo de Dorian por el Atlántico. Y estaremos atentos para hacer un nuevo contacto con nosotros.